Y ponele que la chomba es una cruza de naranja con amarillo Es una naranja, una naranjada amarillenta Una cosa así, que grande Jugando en las finales ya se viene Y vos lo vas a vivir minuto a minuto por el 87.5 Porque nada ya no hice por el 87.5